Se creyeron ser muy vivos y hoy quien sabe si están muertos Les gustaría hacer bribones o jinetear el dinero, lo cierto es que dos amigos los tomaron por secuestro Dos toneladas y media los chavalos adeudaban Para cobrarle la cuenta a los dos goles Hay distancia muy estrecha, cuando se trata de un baje, me tiran a la cabeza Aunque las cosas sean chuecas, deben hacerse derechas Y un saludo para mi compa, el señor Antonio Carreño y arriba Durango, compa Lo último que se ha sabido, que la cuenta fue pagada Pero no hay ni una denuncia, ni nadie plática nada Pues saben bien que la bronca, de droga ya está saldada Los que sueltan mercancía, tienen las pilas bien puestas